Te quiero así, 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 porque el amor es bueno Cuando es amor, 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 apasionado y tierno Te quiero así, 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 como una cosa santa Que se lleva en el alma como un rayo de luz Te quiero así, 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 porque leí en tus ojos En el amor, 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 la duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti, como en un juramento Que se dice de enojos, en el nombre de Dios Te quiero así, 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 porque el amor es ciego Cuando es amor, 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 apasionado y tierno Y creo en ti, en ti, en ti, porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir Este tema tan romántico y tan bonito para ustedes